El presidente de Colombia pidió el martes al Congreso aprobar sus reformas al término de la primera gran movilización en respaldo al gobierno, desde su llegada al poder en agosto. Miles de obreros, educadores y trabajadores de la salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso de mayoría oficialista. Es un acto de generosidad, permitan las reformas de Colombia, si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan. Con instrumentos musicales y pancartas, los manifestantes se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, en la víspera de protestas convocadas por la oposición, en rechazo a las políticas que Petro aspira a implementar en sus cuatro años de mandato. Hoy estamos marchando para apoyar a nuestro presidente, Gustavo Petro, para que saque este país a flote. Un país que por décadas pasadas ha estado hundido en la miseria en todo, por los antiguos gobernantes. Queremos un mejor país para nuestros nietos, nuestros hijos. Hasta ahora, el gobierno solo ha divulgado el texto de su reforma de la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema y ampliar la cobertura a las comunidades más pobres y alejadas, fortaleciendo las capacidades del Estado. El Ejecutivo también tiene previstos cambios en las pensiones, el régimen laboral y de justicia, y una ley para que los narcos se entreguen a cambio de beneficios judiciales. El Ejecutivo